La agrupación surcoreana de K-pop BTS goza de gran aceptación, no sólo por su música sino por su labor en favor de la promoción de su cultura, por esa razón, han sido elegidos Persona del Año. Por la prestigiosa revista estadounidense Time. La revista Time realizó una votación entre sus lectores quienes eligieron a la banda BTS conformada por Jin, Suga, J.J., S.R.M., Jimin, V.I. Jung, S.K.U.K. como sus favoritos a Persona del Año. Con esta decisión, BTS superó en la categoría a otras distinguidas personalidades como Michelle Obama, Donald Trump y Jair Bolsonaro. Incluso superó al presidente de su país, Moon Jae-in, y a los buzos rescatistas de los niños en Tailandia. Recordemos que en octubre de este año la banda BTS apareció en la revista Time, siendo reconocido por el medio como la primera agrupación de Corea del Sur en agotar sus entradas para un concierto en Estados Unidos. La revista Time señaló que solo uno de los integrantes de BTS, R.M., habla inglés de manera fluida y que la mayoría de sus canciones, éxitos en todo el mundo, son interpretadas en su idioma original, es decir, coreano. Cabe señalar que desde 1927, Time ha nominado a famosos que han logrado influenciar a sus seguidores para bien o para mal. En 2017, la Persona del Año, de Time fueron todos los hombres y mujeres que rompieron su silencio y hablaron sobre el acoso y el asalto sexual en diversas industrias del entretenimiento. En el 2016 fue seleccionado el ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por otra parte, a pesar que no consiguieron una nominación como, Mejor Artista Nuevo, en los Grammy 2019, BTS sí logró alcanzar una nominación en la categoría, Mejor Diseño de Grabación, en la ceremonia más importante de industria musical. El reciente disco de estudio, Love Yourself Tear, de la boy band surcoreana, participa en la categoría donde se premia al director de arte en reconocimiento al aspecto visual del álbum. BTS busca la victoria en los Grammy 2019, compitiendo con los álbumes, BDK Boy, Mitski, Mass Seduction, Street, Vincent, The Offering, The Thurman, Well Kept Thing, Foxhole. Love Yourself Tear, de BTS se lanzó el 18 de mayo del 2018 e incluye 11 pistas entre las que destacan sus éxitos, Fake Love, Idol, Airplane PT, 2, y varios más. En esta nota.